Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roberto Ospedales, todas las buenas Amigos para cada uno de ustedes, vamos a arrancar primero que todo con la ciudad de costumbre de XT Labs, les explico lo siguiente, esta rutina de brush, hicimos el viernes, esta rutina es el viernes, hoy es el lunes, acabo de grabar la rutina del jueves, esta es la del viernes y dentro de un sábado y domingo lo entrenamos, dentro de un momentico, son las 7.27 pm, termino de grabar aquí, de ahí me voy a bañar, humo algo rapidito, Le explico lo que ha sido esta rutina del viernes, solo brazos, posiblemente hoy hagamos nada más brazos también, pero quiero hacer una rutina tradicional, significa lo que es una rutina de brazos que normalmente se puede hacer, o sea, que vendría siendo los tres ejercicios de tríceps, dos ejercicios de bíceps, uno de brazos que se puede hacer ahora, brazos radial y posiblemente algunos pull de muñeca si no queda tiempo, es súper serio, porque he decidido comenzar a hacer estos ejercicios de bíceps así, amigo, porque no me pega tanto en los hombros, es horrible y ya yo lo vengo diciendo, como se me congestiona los hombros haciendo bíceps, Ustedes dirán, bueno, porque ponen mucha tensión en los hombros, o los mueven mucho, amigo, normalmente, yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo no muevo los codos hacia adelante, sé que hay un estilo de hacer bíceps que cuando usted sube aquí, sube los codos también, pero trabaja mucho la parte frontal del hombro, aunque no es malo, solo que se ayude usted con el hombro un poco para hacer ese movimiento y apretar los bíceps aquí arriba, pero no me gusta, entonces, me tenía loco, yo le pregunté, Daniel, no es que no, es no un dolor, es una congestión, es una congestión, es una congestión muy buena, como si estuviese haciendo hombre, entonces Daniel me dice, no, a mí no me duele nada, ni se me congestiona nada, solo los brazos, entonces, yo dije, tengo que buscarle la vuelta, puse el banco así, hay un lado menos unos 15 grados de inclinación, y estos 15 grados de inclinación me permite a mí tener la espalda en una posición donde yo estoy haciendo, por ejemplo, con la mancuerna bíceps, y honestamente, yo hice ahí 25, porque eso es otra cosa, Daniel, cuando iba a sentarse a hacer, él me preguntó, ¿cuál te hiciste? Yo le dije 25, me hice 25, y me hizo así, yo, ¿por qué? Nada, yo hace 100, está echando broma, evidentemente, ¿no? Comienza, cuando llegó como a las 15 repeticiones, se paró, y yo le digo, Daniel, ¿qué pasó? Nada, esto es más complicado de lo que yo pensaba, a ti te diste cuenta, porque son las mismas 25 libras que estábamos usando parado, haciendo 35 repeticiones, es complicado, con ese mismo peso, hacer 35 repeticiones allí, estando con esa inclinación, y ahí me está diciendo, ¿no? Yo pensé que la cosa era más fácil, pero me di cuenta que no, que no es así, me, este, sube y me, entonces, bueno, él paró las 15, hizo 15, paró un poco, y terminó haciendo las otras 10, amigos, lo que les iba a decir, ya esta vendría siendo la semana número 8, haciendo de lunes a viernes brazos, ahora vamos a hacer lo siguiente, este viernes, yo voy a esperar, aquí como le dije la otra vez en un video anterior, aquí está la cinta para medir, la tengo en la mesa, no se me olvide, yo le dije a Daniel, vamos a hacer una cosa, yo voy a, cuando vengamos al gimnasio, voy a esperar dos horas, y te voy a medir los brazos, yo tengo la medida de los brazos de él, desde un comienzo hasta este momento, también, la medida mía, pero la medida mía, yo comencé, tarde, Dios, yo me medí hace como, honestamente, como 3 semanas atrás, o posiblemente esté exagerando 4 semanas, el tiempo es uno, se pierde en el tiempo, entonces yo dije, ah, porque me comencé a medir tarde, no tenía ni siquiera mucha entusiasmo de estar midiéndome, nunca me ha gustado medirme, entonces, lo que voy a hacer es que el viernes, cuando llegué a jugar al gimnasio, yo espero dos horas, y lo voy a medir, si al menos, es lo que yo le estaba diciendo en un video anterior, observen, aquí está la cinta, ¿cierto? aquí comienza 4 centímetros, aquí termina 4 centímetros, pero es para que entiendan que esto es un centímetro, yo no sé, yo no averigüe eso, amigo, si esto se llamaba milímetro, milímetro, lo que está entre medio centímetro y en el otro medio centímetro, hay unas rayitas adentro, yo no sé si eso, yo creo que se llama milímetro, porque los segundos tienen milésimas de segundo, creo que son milímetros, pero si estoy equivocado, discúlpenme, entonces, si al menos, no ha aumentado un milímetro, yo inmediatamente voy a dar de hacer brazos todos los días, vamos a volver otra vez a hacer brazos tres veces a la semana, bueno, lo estábamos haciendo antes, frecuencia 3, pero sí me gustaría explicar algo, normalmente, lo que le funciona a una persona, no le funciona a otra, lo que le funciona a uno, lo que le hace a alguien bien, algo bueno, a otra persona le hace mal, algo malo, eso hay que tomarlo en cuenta, cualquiera de ustedes que tenga paciencia de experimentar y hacer algo diferente, porque a la final no compiten, le gustaría tener buenos brazos cuando estén en la calle, para que le hagan los brazos, inténtenlo, a ver si les funciona, no con esto estoy propiciando físicos que tengan piernas muy flacas, muy delgadas, no, amigo, usted entrenen todo su cuerpo, pero usted le puede poner una especie de énfasis a un grupo específico, de repente usted dice, bueno, yo quiero tener buenos hombros, bueno, usted va a tener más hombros de lo normal, a ver qué sucede si los hombros les cambian, pero que pasa, amigos, yo les voy a decir una cosa, normalmente la gente lo hace a hombros como debe ser, muchas personas quieren tener los laterales grandes y hacen de la manera inadecuada, yo he visto mucha gente que pone las mancorras adelante, yo a veces la hago adelante, pero es por variar, pero normalmente las mancorras se llevan aquí al lado y se suben y se bajan y se suben, la gente lo hace poniendo las mancorras adelante y a veces poniéndonos mucho peso y se balancean y eso hace que trabaje también el hombro frontal y traje los trapecios, eso es una cosa que tiene que tomar en cuenta también, pero bueno, cada quien cree y hace lo que mejor le parece, aquí hicimos, como les dije, fue una serie, el primer ejercicio, 25 repeticiones, este segundo ejercicio yo creo, si no me equivoco, amigos, me da la impresión que eran 50 repeticiones, posiblemente esté equivocado, todavía tendría yo que contar 50, y después el ejercicio siguiente, que es el martillo, hicimos 25, pero como les dije, voy a comenzar a hacerlo de esa manera, posiblemente lo que pasa es que cuando lo que puede estar pasando, lo que puede estar sucediendo aquí es que como estamos haciendo todos los días, el hombro se cogestiona de esa manera, en mi caso, pero normalmente cuando yo hago, cuando yo hacía antes brazos, por lo menos frecuencia 3, no sentía eso en los brazos, puede ser que sea ellos, la célula todos los días del mismo músculo muscular, otra cosa que me gustaría acotar, es falso entonces, que uno entrena todos los días un músculo y se encoge, porque lo que sí le voy a decir es lo siguiente, y es lo que estaba comentando aquí, si danía lo que sea un milímetro no aumentado de tamaño, circunferencia, pero al menos sigue manteniendo el mismo tamaño, eso sí les voy a decir yo, no ha variado, el peso tampoco, fíjense que yo lo estuve pesando, hace como 3 días atrás, o 4 días atrás creo, posiblemente más, o de una semana para acá, no creo que haya variado eso, él aumentó medio kilo, está pesando, 79 kilos 500 gramos, él estaba pesando, no mentira, 400 gramos aumentó, él estaba pesando 79 kilos 100 gramos, él no tiene una dieta como tal, yo siempre lo he dicho, para que usted lo entienda, también cuando yo tenía la edad de Daniel, que yo hacía ejercicio, yo comencé a hacer ejercicio a los 14 años, que alisté hasta los 17, a los 17 años comencé a hacer pesas, a levantar pesas, amigos, en todo ese proceso, yo nunca, tuve una dieta, como tal, en decir, bueno yo tengo un desayuno en específico, una cantidad específica, unas veces para comer específica, no las tenía, eso es algo bien importante, porque a veces hay gente que, se frustra, porque dice no tengo dinero para comer, como debe ser, por eso es que no tengo resultados, como siempre lo digo, Daniel para tener 16 años, y para no haber tenido una consecuencia, en el gimnasio, él empezó a entrenar a los 13 años, casi llegando a los 14, por ahí están los videos de YouTube, amigos, cuando él comenzó, pero si me gustaría decir lo siguiente, para volver a rebobinar, o recordar esa, todo ese proceso, nosotros entrenamos 3 meses en el gimnasio, lo cerraron por la cuestión del virus, duró como 4 meses cerrados, después volvimos, como 2 meses o 3 meses otra vez, pero, de esos 2 o 3 meses que estoy diciendo, creo que fueron 3, el tercer mes, nosotros asistimos al gimnasio, de un mes nada más de dos semanas, porque Daniel, estaba desmotivado, me decía estoy cansado, porque él, él se para a las 5 de la mañana, para ir a la escuela, llega aquí a casi a las 3 de la tarde, a veces llega a 4, a veces son las 5 y no ha llegado, el transporte y lo lejos que es la escuela, entonces, yo le dije, no, vamos a seguir andando al gimnasio, porque yo no voy a pagar el gimnasio, para que tú no vayas, entonces, dejamos de entrenar el gimnasio, empezamos a entrenar aquí en la casa, estuvo así un largo tiempo, después comenzamos otro gimnasio, que no era este, un mes, no, fuimos más, estuvo como 6 meses, o 7, 8, más o menos, sin estar en el gimnasio, entrenando aquí en la casa, amigos, hasta ahorita, que ustedes nos están viendo otra vez, hemos estado, como quien dice, disciplinado, porque, tenemos como, 4, 5 meses, aproximadamente, tendría yo que revisar los videos de YouTube, para, saber exactamente, pero, yo, comencé a grabar, después de los 2 meses, nosotros le tiramos 2 meses en el gimnasio, sin grabar absolutamente nada, y después de allí, fue que comenzamos a grabar, ahí tendría que sacar la cuenta, de cuando está, retorno otra vez de YouTube, le sumo 2 meses, hasta hoy día, y tendría la cuenta, bueno amigos, esto es, lo que hicimos de brazos, se desvía como siempre, los números pedales, con la señal de costumbre, de XT Labs, la señal de costumbre, paz, y amor, que el universo, los ilumine, hasta luego, Y, 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 ¡Suscríbete!